Música Hola, este es el proyecto Rafa, más de tu iglesia y hoy te presentaremos 24 datos sorprendentes de Música San Gregorio Nacianceno fue un famoso teólogo, orador y defensor de la fe cristiana católica en el siglo IV incluyó fuertemente en la formación de la teología trinitaria por eso se le recuerda como el teólogo trinitario es uno de los grandes padres griegos de la iglesia y junto a San Basilio Magno y San Gregorio de Niza es conocido como uno de los tres padres capadocios nació en el año 329 cerca de la ciudad de Nassancio, en Capadocia en el seno de una familia noble y su madre lo consagró a Dios desde su nacimiento después de su educación familiar frecuentó las más famosas escuelas de la época y ahí conoció a su alma gemela en la búsqueda de la santidad San Basilio Magno del cual ya hemos hablado en otro video al volver a casa San Gregorio recibió el bautismo y durante dos años se dedicó a la meditación filosófica y espiritual junto a su gran amigo San Basilio Magno vida que disfrutó y amó profundamente fue ordenado sacerdote en el año 362 en contra de su voluntad ya que eso significaba que debía de dejar su amada vida de meditación para ser pastor y ocuparse de los demás pero finalmente aceptó hacia el año 379 la iglesia llama a San Gregorio a Constantinopla para dirigir una pequeña comunidad fiel al concilio de Nicea y a la fe trinitaria pues esta ciudad había sido dominada por el arrianismo durante 30 años era necesario reponer la fe católica de la ciudad y nuestro santo lo hará con admirable elocuencia y virtud no faltándole por supuesto muchos sufrimientos aquí pronunció los cinco discursos sobre la trinidad que han sido considerados como una de las joyas más impresionantes de toda la teología oriental por eso recibió el apelativo de el teólogo o el divino San Gregorio hizo resplandecer la luz de la eternidad enseñando que tenemos un único Dios en tres personas iguales y distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo triple luz que se une en un único resplandor además destacó con fuerza la plena humanidad de Cristo enseñando que para salvar al hombre Cristo asumió todos los componentes de la naturaleza humana sino no hubiera sido posible salvar al hombre además al hacerse hombre Cristo nos dio la posibilidad de llegar a ser como Él y nos dice tratemos de ser como Cristo pues también Cristo se hizo como nosotros cargó con lo peor para darnos lo mejor por eso María es Teotocos es decir, madre de Dios pues le dio la naturaleza humana a Cristo y con miras a esta santísima misión fue purificada por el Padre anticipadamente un lejano preludio de lo que sería el dogma de la Inmaculada Concepción poco después un filósofo cínico llamado Máximo logró engañar al santo y apoderarse de su cargo de obispo por lo que el santo decide retirarse y volver a su añorada soledad sin embargo el pueblo no lo permitió y le suplicó a gritos quédate con nosotros de lo contrario se irá contigo también la Trinidad en el año 380 las cosas se arreglan con la llegada del nuevo emperador Teodosio el cual expulsa a Máximo y restaura la unidad católica conduciendo a San Gregorio a la cátedra episcopal entre una multitud que aclama delirante con el fin de asegurar un triunfo tan importante contra el arbianismo el emperador convoca el segundo concilio ecuménico de Constantinopla en el año 381 del cual ya hemos hablado en otro video y San Gregorio asume la presidencia del concilio pero inmediatamente se levantó una fuerte oposición en su contra que lo obligó a renunciar a ese cargo volvió a Nassancio y desde ahí luchó contra las herejías existentes luego estando ya muy débil se retiró a su tierra natal donde escribió la mayor parte de su obra literaria como el de Vita Sua un poema autobiográfico que relata todo su caminar de fe San Gregorio nos enseña que nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo ricos y pobres, esclavos y libres, sanos y enfermos y que todos tenemos una única cabeza que es Jesucristo y como sucede con los miembros de un solo cuerpo cada uno debe ocuparse de los demás y todos de todos también nos enseña que es necesario acordarse de Dios con más frecuencia que de respirar pues la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre Dios tiene sed de que tengamos sed de él en la oración debemos entregarnos como ofrenda que ha de ser purificada y transformada pues en ella vemos toda la luz de Cristo nos quitamos nuestras máscaras y nos sumergimos en la verdad y en la escucha de Dios alimentando el fuego del amor con aproximadamente 60 años en el año 390 Dios acogió a este siervo fiel entre sus brazos que lo había defendido con aguda inteligencia y que le había cantado con tanto amor en sus poemas en conclusión San Gregorio Nascenciono fue un hombre de profunda oración pues para hablar de la Trinidad hay que adentrarse en la Trinidad por eso es el orador trinitario de ella habla y a ella se dirige a la vez que proclama sin rodeos la divinidad del Espíritu Santo si este video te gustó dale like y compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestras redes sociales que encontrarás aquí abajo en la descripción del video y síguenos para aprender mucho más de nuestra iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!